Shinichi, un hombre con marcas de color azul en todo su cuerpo, culpa de algunos experimentos a los que fue sometido, pero hablaremos de eso más adelante. Este es el año 1897, en esta fecha se lleva a cabo la era Meiji, solo que esta es un poco diferente, pues se organizó un exterminio a gran escala de seres sobrenaturales, tales como monstruos y espectros embaucadores. Shinichi es lo que se conoce como un mataonis, personas encargadas de eliminar monstruos o cosas similares, en su caso él es usado como medio de entretenimiento matando monstruos en una casa de apuestas, él parece despreocupado todo el tiempo hasta que alguien le comienza a seguir. Esta persona resulta ser una chica la cual lleva consigo una jaula, que parece le es de gran importancia, ante su curiosidad por saber que hay en la jaula, el conflicto escala y terminan luchando. La chica tiene una gran habilidad, pero no es competencia para nuestro prota que gana el encuentro, para apaciguar las cosas ella se disculpa pero nunca le vemos que hable, solo le escuchamos. Nuestro prota es felicitado por seguirle el ritmo a Shizuku, diciendo que valió la pena venir hasta Tokio para confirmar los rumores. Lo malo es que a él le queda poco tiempo de vida, pues aún si sigue con su buena racha pronto morirá, después de todo él es algo conocido como un semi-oni, pues sus marcas se deben a que este tiene sangre de un oni, una criatura capaz de matar a cualquier monstruo conocido. Esto sería perfecto si no fuese por su constante lucha para mantener la cordura, más aún usando sus poderes diariamente en el teatro, por lo que no tardará en morir siendo consumido por el oni. Obviamente a él le llama la atención quién es y cómo sabe tanto acerca de él, ella responde que no busca problemas sino más bien hacer un trato. De esta forma los dos van a ganar algo, ella le dirá una forma para que puedan prolongar su vida y a cambio él le tiene que asesinar. Su nombre es Sayarrindo, un ser inmortal que viaja junto a su criada que no habla mucho. Existen varias criaturas con el mismo poder aunque ella es un humano, al ser inmortal nunca envejeció y su apariencia es la misma desde que tenía 14 años. Así ha sido por los últimos 947 años. En cuanto a cómo fue que terminó en esa condición, todo se remonta a medio año atrás, donde un idiota le robó su cuerpo. Un detalle es que los seres inmortales pueden regenerar sus cuerpos, el problema es que son débiles frente a ciertas criaturas como los oni, pues sus heridas no se curan de inmediato y lo normal es que ella hubiese muerto al ser decapitada por uno. La respuesta a esto es que el ser que le atacó solo podía usar la mitad de su poder, por lo que logró mantenerse con vida. En pocas palabras, era un ser incompleto, más acertadamente era un semi-oni. El problema es que no sabe quién pudo ser, pues llevaba el rostro cubierto y solo pudo ver a su superior dándole algunas órdenes. Su criada acabó mal herida y ella se encuentra al límite. Aunque intente recuperar su cuerpo, se han ido lejos, por lo que no puede hacer mucho en forma de cabeza. Por esta razón, aun si su aspecto no coincide con alguien que sea mitad oni, la parte de loni en su interior está más acentuada, así que tiene más ventaja contra los monstruos. En pocas palabras, él podría matar a alguien inmortal. Mientras se retiran del lugar para evitar ser vistos, ella le pregunta por qué desea vivir y morir al mismo tiempo. Después de todo, cuanto más usa sus poderes, más lo consume loni, acortando su tiempo de vida. Aún así continúa actuando en esa compañía de teatro, por lo que en realidad desea morir, pero aún así se resiste, preguntándole cuál es su razón de querer vivir. Él sabe que ella tiene razón, en algún punto será consumido por completo y algún militar le matará. Aún así es precisamente lo que quiere, ser consumido en pleno combate contra un monstruo, pues estará rodeado de maleantes incultos obsesionados por la sangre. Incluso el director de la compañía estaría en ese lugar. En resumen, las primeras víctimas de su oni serían ellos, los cuales estarán rodeados por mayas, así que no podrán hacer nada hasta que llegue la policía, dándoles a probar un poco de lo que tanto apoyan en el escenario. Pues si va a morir, por lo menos va a divertirse un poco. Para esto acabará con todos esos maleantes y de paso dará una función exquisita. Por esta razón sigue actuando, busca atraer cada vez más personas, pero si ella de verdad puede prolongar su esperanza de vida, cambiará de planes. El detalle es que aún si quiere morir, ya que al ser una cabeza no le ve sentido a nada, Shinushi sabe que si logra recuperar su cuerpo, podrá regresar a la normalidad. El problema es que según lo que ella cree, quien se lo robó ha de estar en Europa. A pesar de que está bastante lejos, si existe la oportunidad de poder regresar a la normalidad, sería una lástima desperdiciarla. Obvio sospechoso que él le quiera ayudar, después de todo en que le beneficia motivarle a recuperar su cuerpo. Él le dice que quiere matar dos pájaros de un tiro, pues tiene la impresión de que la persona que le robó su cuerpo, es la misma que le arrebató su humanidad. Después de todo sus características coinciden, como ella ha vivido durante siglos, ha de tener un intelecto superior. Así que gracias a su cabeza podrán hallar al enemigo, y gracias a su cuerpo podrán llegar hasta él. El trato llama su atención, por lo que finalmente acepta ir a Europa juntos, pues parece ser de fiar. En cuanto al cómo prolongar su esperanza de vida, solo debe consumir una parte de ella, pues las células de un inmortal son muy resistentes. Por lo que si su cuerpo lo asimila, estimulará su sistema inmunitario, ralentizando la transformación en Oni. Obvio no dejará que consuma una parte de su cuerpo, pero sí sus partes prescindibles. Tales como fluidos corporales, ya saben, lágrimas, mucosas nasales, sudor y también saliva. El problema es que casi nunca suda ni llora, por lo que solo queda la saliva y mucosas nasales. Obvio es mejor la primera opción, y ni corto ni perezoso deciden que es mejor directamente, por lo que se plantan un beso. Cerrando de esta forma el trato. Hay que tener más en cuenta esta forma de cerrar tratos, aunque al comienzo ella dijo que no envejeció desde los 14 años. Así que ese beso es ilegal o no? Déjame tu opinión en los comentarios. Por el momento vamos a dejar de lado todo esto para ir con la historia de una familia de vampiros. Los cuales han hecho un trato con los humanos para vivir cazando únicamente animales sin dañar a nadie. El problema es que hace poco fueron atacados por un cazador, el cual contaba con un arma de plata. Por suerte consiguieron encargarse de él y guardaron el arma, pues es mejor conservarla a que otro cazador la recupere. El problema comienza cuando alguien parece haber entrado a la casa. Y tras buscar quién o qué ingresó a la casa, encuentra a su esposa sin vida en la alcoba principal. Esto crea un revuelo en las personas las cuales en su mayoría se alegran que esto pase, pues no confían en los vampiros. No solo las personas, sino también la policía les discrimina, por lo que dan por cerrado el caso al día siguiente. Obvio esto molesta al vampiro que está dispuesto a cualquier cosa para saber quién es el responsable de la muerte de su esposa. Por lo que manda llamar a investigadores privados que ayudan a resolver casos relacionados con monstruos. Los cuales resultan ser nuestros protas. Al llegar se presenta como el portador de la jaula procedente de Japón, Tetsugaro Shinushi. Demostrando al igual que siempre su amabilidad y cortesía, el vampiro se presenta como Jin. Que por cierto queda muy sorprendido al saber que él es un simple aprendiz. Y es la mujer quien dirige el caso. Más sorprendido aún cuando escucha su voz, pero quien tiene delante no parece hablar. Sumado a que en un momento dado le ven hablar, pero su voz es diferente. Pues no saben qué es lo que realmente hay dentro de la dichosa jaula. Cuando se retiran, Jin interrumpe pues sabe que algo extraño ocurre. Preguntando por Aya Rindo. Ella le dice por qué no les investigó antes de contratarlos. Aunque la realidad es que sí lo hizo, pero no encontró algo muy relevante. Igual es difícil que escriban sobre ellos, pues nadie creería algo así. Por lo que sin mucho rodeo se presenta. Dejando a todos perplejos y preguntándose cómo es posible que siga con vida. Pero ella no está en ese lugar para responder preguntas acerca de ella. Tras mirar toda la evidencia se da cuenta de que la mujer murió tras un solo ataque que no le permitió hacer mucho. Además en la habitación había un frasco de agua bendita. Algo interesante es que el asesino regresó el objeto a la bóveda luego de terminar con la mujer. Por lo que en total Aya tiene 7 incógnitas. Algo también a destacar es que si un vampiro sufre una herida con un objeto de plata. Tardaría semanas en sanar. Por lo que el día que detuvieron al cazador fue su mayordomo Alfred quien la tomó pues es un humano. Además de ser el único en la casa junto a Jean que tenía las llaves de la bóveda. En cuanto a las incógnitas. La primera sería por qué la mujer no despertó cuando llegó el asesino. Después de todo su oído y olfato son más sensibles que el de un humano ordinario. Lo segundo es por qué el asesino ingresó durante la noche. Después de todo el poder de un vampiro incrementa en estas condiciones. Y lo natural sería atacar de día. También por qué razón el asesino dejaría un tarro de agua bendita en el escenario. Además en el lugar hay un abrigo que tal vez usó para cubrirse. Pero por qué dejaría la botella. Además el asesino parecía saber dónde se encontraba la estaca que le quitaron al cazador. Sumado a esto sabía la ubicación del cuarto de su esposa y la hora en la que dormía. La quinta incógnita es por qué el asesino regresó la estaca a la bóveda. Cuando estaba por decir la incógnita número 6. Escucha a alguien acercándose por lo que le dice que continuarán la charla en otra ocasión. Quien llega al lugar es la hija menor de Jian que nuestra prota termina asustando. Durante la cena los hijos del vampiro no están muy cómodos con ellos. Pues no parecen muy competentes. Además intentaron estafar al hombre que les trajo a dicho lugar. Esto lo saben pues uno de ellos les estaba vigilando. Cosa que Shinushi ya sabía. Pues aún si ellos no confían demuestran ser muy competentes. En especial Rindo. Que solo con ver la vestimenta del hombre que les trajo. Deduce que ha tenido problemas con su esposa. Culpa del alcohol. Entre muchas otras cosas. A partir de aquí pregunta cada persona en la casa. Donde se encontraban en el lapso de tiempo que la mujer fue asesinada. Cada uno tiene una historia convincente. A excepción de Cloud. Del hijo menor de la familia. Y también Alfred. Pues ambos estuvieron un tiempo solos. Cuando todo ocurrió. Obvio la familia protesta. Pues es imposible que el chico matara a su propia madre. Y Alfred les lleva sirviendo por más de 20 años. Pero todo apunta que es imposible que el asesino proviniera del exterior. Toda esta conversación altera a la niña que sale corriendo. Por lo que dan por finalizada la charla. Tras esto ella ordena a la sirvienta vigilar a los dos humanos de la mansión. Pues son los principales sospechosos. Aún así no descarta a los demás. Para esto. El hijo mayor llega al lugar molesto. Por las acusaciones que ellos hacen hacia su familia. Y amenaza con hacerles daño. Si no tienen cuidado con lo que hacen. De igual manera deciden no darle mucha importancia. Y salen junto a Jin para buscar algo en el bosque. Una vez salen vemos que el vampiro tiene dudas acerca de ellos dos. Pues siempre están haciendo bromas y riendo. Él les explica que el asesino no puede ser ningún conviviente de la mansión. Pues todo esto debe ser obra de un cazavampiros. Ella le dice que no se preocupe. Pues simplemente está procediendo con lógica. Y fijándose en lo obvio. El vampiro les explica que simplemente no quiere perder a más de sus familiares. Pues han matado a tres de sus seres queridos antes de llegar a ese lugar. Aquí les pregunta si han escuchado acerca del monstruo que no puede morir. Un ser inmortal que no envejece ni se cansa. El cual ya debe tener unos mil años. También les explica que su padre solía decir. Que aun si se le hiriera de gravedad. Este se regeneraría al instante. Ella le dice que en realidad si hay una forma de matarlos. O en pocas palabras. Una criatura llamada Oni puede hacerlo. Pues se cree que tienen células más salvajes que las de otros monstruos. Por lo que aun si su enemigo se regenera. Él puede matarlo. Algo irónico pues los Oni no son demasiado fuertes. Son salvajes pero con una defensa bastante débil. A los cuales se les puede derribar con un solo tiro. Razón por la cual la humanidad les dio casa en la gran purga. Y ahora solo quedan unos pocos. Con esto Jin deduce que las personas que están ante él. Son el Oni y el ser inmortal. Justo en ese momento son atacados por alguien a lo lejos. Este podría ser el asesino. Por lo que no se la piensan dos veces y van tras él. Obvio la habilidad del hombre no se asemeja a la de un vampiro. Por lo que es capturado bastante fácil. Lleno de enojo pensando que se podría ser el asesino de su esposa. Piensa en matarlo pero es detenido por nuestros protas. Los cuales le dicen que es muy poco probable que haya sido él. Cuando todos se calman interrogan al hombre de nombre Joseph. Preguntando por qué atacó un vampiro cuando a estos se les considera aliados. Él dice que lo hizo para vengar a su amigo. Quien fue el cazarrecompensas que les atacó hace unos días. Y el portador del arma que mató a su esposa. Él sabía que era mala idea pero su amigo no le escuchó. Pues dijo que contaba con un aliado formidable. Aun así cuando se enteró de su muerte quiso cobrar venganza. Obvio no le salió bien por lo que finalmente le dejan marchar. Con todo lo sucedido ella le dice que es hora de regresar a la mansión. Pidiéndole que reúna a todos sus convivientes. Pues cerrará el telón de esta farsa de asesinato trágico. Una vez reunidos les dice que uno de ellos es el asesino. Y les demostrará el por qué. El hijo mayor es el primero en discutir acerca de esto pero su padre le calma. Ella les explica que tras observar la escena del crimen se encontró con 7 problemas. Lo primero es que todo apunta que Hannah, la mujer asesinada, no vio al asesino. Aquí les explica los puntos que ya les dije anteriormente. Hasta que llega el sexto problema. Explicándoles que al momento del asesinato. Claude y Alfred estaban cerca de la habitación de Hannah. Pero ninguno escuchó nada. Uno responde que el asesino fue precavido. Lo que es verdad pero si el asesino le hubiese clavado la estaca de plata con fuerza a doña Hannah. Tendría que haberse oído un sonido parecido al de un clavo. Lo que solo deja 4 opciones. Primero, los testigos mienten. Lo que significa que se han unido para cometer el asesinato. La segunda, que si se hubiese producido un ruido pero no estuviesen en sus cuartos. Lo que indicaría que el asesinato ocurrió antes. Otra razón podría ser que el asesino solo utilizó sus manos. Razón por la cual la chaqueta que dejó está manchada de sangre. Aún así, ¿por qué no utilizó el martillo? Preguntándole a Alfred y al hijo mayor que dirían si escuchan un sonido extraño desde el cuarto de la mujer. Y ambos responden que pensarían que ella está reparando algún mueble. Pues era algo que solía hacer. Ambos tienen razón pero... ¿Y si el asesino no utiliza un martillo pues podría partir la estaca? Es decir que utiliza una réplica de la misma pero no hecha de plata. Joseph dice que es imposible que mataran a su esposa con algo así. Por lo que ella procede con el séptimo problema. El cual es la botella de agua bendita que encontraron. Pues cuando la limpiaron notaron que el polvo estaba en el interior. Porque una botella que contiene algún líquido tendría polvo en su interior. Lógicamente la botella había estado vacía desde el comienzo. Pues la intención era dar a entender que se derramó agua bendita. No obstante en el cuarto de la mujer sí se encontró agua bendita. ¿De dónde salió entonces? Lo más lógico es que este creó una estaca congelando el agua. Con la cual entró y asesinó a la mujer. Su abrigo se cubrió de sangre y la estaca se derritió por las altas temperaturas. Razón por la que tenía agua bendita en su cuerpo. Además de esto también tomó algo de sangre de la mujer. Dejó el abrigo pues no lo necesitaba. Y de paso pensarían que fue alguien de afuera. Esperó a que revisaran la bóveda. Y vertió la sangre sobre la estaca de plata. Finalmente solo tuvo que esperar al regreso de Jian. Para que pensara que esa era el arma homicida. Todo esto reduce su inferencia a una sola cuestión. ¿Por qué el asesino recurrió a esta argucia? Muy simple. Desde un comienzo el asesino quiso alterar la hora del asesinato para confundir a todos. Por lo que teniendo en cuenta que la estaca de la bodega no fuese el arma usada. El asesinato ocurrió mucho antes. Sabiendo esto hay 5 condiciones que se deben cumplir. La primera es que no tiene coartada para el lapso de tiempo del asesinato entre las 12 y la 1. Segundo ha de ser alguien que creen incapaz de hacerlo. Tercero pudo desplazarse libremente unos minutos. Cuarto ha de ser bastante fuerte para apuñalarla con una estaca y romper un candado. La quinta ha de serlo bastante hábil como para verla asesinado sin alertarla. Sobre la primera solo dos personas no han dicho que hacían a esa obra exacta. Estos serían los dos sirvientes y Cloud. De los tres quienes cumplen la segunda condición es Giselle y Cloud. Este cumple con dos puntos pues fue tras su padre luego de un rato. Lo que le daría tiempo de colocar la estaca en la bodega. Y teniendo en cuenta la versión de los demás solo hay una persona que cumple con todas las otras condiciones por lo que el asesino es Cloud. Él alega que es imposible que hiciese algo así pues no podría siquiera manipular la estaca de plata. Ella le explica que se encontraron huellas en la estaca que cubrió con la sangre de su madre. Deduciendo que este la dejó caer por error y la tomó por mero instinto. Ahora a pesar del factor regenerativo de los vampiros cuando la herida es hecha con plata tarda mucho en sanar. Por lo que deduce que él se cortó los dedos para evitar cualquier sospecha. Al verse acorralado el chico decide atacar a Aya pero es detenido fácilmente por nuestro prota. El cual dice que no puede permitir que trate de esa forma a su mentora. Mientras él se encarga del chico ella continúa explicándoles más a profundidad. Pues incluso el cazarrecompensas que les atacó fue contratado por el chico. Como todo falló tomó la funda de la estaca. Y como ellos asisten a la iglesia le fue fácil obtener agua bendita con la cual creó su propia arma. En cuanto al por qué posiblemente se debe a su rechazo por aliarse con los humanos. Si necesitan aún más pruebas posiblemente en la habitación del chico las consiga. Al escuchar todo esto y ser evidente que fue su hijo. El hombre se desploma pues no sabe qué hacer. A lo que ella le responde que simplemente lo deja en manos de su asistente. Aquí vemos que en efecto el chico se carga mucha rabia contra los humanos y su familia. Pues su padre siempre hacía lo que su madre le decía. Además sus hermanos solo son una fachada. Pero él es diferente. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Patricio tiene razón. Pues dice que los vampiros son una raza superior que no debería aliarse con los seres humanos. Por eso quiso dar a entender que su madre fue asesinada por uno. Con la esperanza de que su padre también les comenzara a odiar. Pero no pasó. Por lo que su familia es un estorbo que él debe erradicar. El chico se ve muy confiado pero con dos golpes le muestran la realidad de la vida. Su presión aumenta cuando ve que el golpe que recibió no se cura como ya tiene acostumbrado. Pues su oponente es un mataonis. Un ser capaz de matar con un solo golpe. Al cual ningún monstruo le ha podido matar. El chico enfurece pero la diferencia de fuerza y habilidad es más que obvia. Pues incluso puede darse el lujo de contar su historia mientras lucha con él. Este le explica que en el año 1987 tras la restauración. Los altos cargos decretaron una purga a los seres sobrenaturales. Persiguieron y acabaron con todos los monstruos que encontraron. Eso sí, los encargados de esta masacre fueron un grupo de matones a quienes llamaron los mataonis. Razón por la cual la pelea está más que decidida. Pues está enfrentando a uno de los más recientes. Tetsugaro Shinushi. El chico continúa diciendo que él no es como los demás. Lo que es falso pues todos los que rondan su edad dicen lo mismo. Él continúa insistiendo pues es un vampiro. Alguien noble y poderoso. A lo que nuestro prota contesta que lo de poderoso es muy debatible. Pues no se compara ni un poco a la mordedura del conde Drácula. Con todo esto ellos han cumplido con su trabajo por lo que la mañana siguiente se disponen a marcharse. Pero antes de esto allá habla con Jin. Y aprovecha para preguntarle por un hombre con una pierna prostética y un bastón negro. El cual tiene tallado una M en el mango. A lo que él contesta que alguien así le visitó hace algunos días. Este se hacía llamar el profesor y le visitó para invitarle a Londres. Pero por temas familiares rechazó la oferta. Sabiendo esto le explica que busca dicho hombre pues fue quien le robó su cuerpo. Con esto dicho se marchan lamentando que Jin perdiera a su esposa y también a su hijo. Al pie de todo esto vemos al dichoso profesor. Que se encuentra molesto con un hombre llamado Lupin. Pues ha estado robando cosas de alto valor últimamente. Pero dice que no tiene tiempo para encargarse de un ladrón. Al menos no por ahora. En Londres la noticia del dichoso ladrón se hace más famosa al punto de que muchos detectives han comenzado a trabajar en el caso. A la ciudad también llegan nuestros protagonistas en busca de más información acerca del hombre del bastón. Por lo que roban algunos registros de un lugar que podría estar vinculado a este. El problema es que dos hombres les detienen exigiendo que regresen el dichoso libro. Obvio no piensan obedecer. Pero antes de llegar a más son capturados por la policía. Obvio causar un escándalo no sería bueno por lo que simplemente obedecen. Los hombres que intentaron quitarles el libro resultan ser investigadores que están en esa ciudad para capturar a Lupin. Rápidamente y gracias a un periódico se dan cuenta de que más que un detective es el mismísimo Sherlock Holmes. Con esto cambian de rumbo y se dirigen a la mansión Fogg. Un lugar muy famoso y respetado pues su dueño es Phileas Fogg. Quien viajó con su mayordomo por todo el mundo. Pero ahora uno de sus tesoros parece ser el objetivo principal de Lupin. Los investigadores miran el lugar y se preguntan cómo tiene planeado entrar a una mansión tan bien resguardada. El asistente de Lupin habla con él diciéndole que los investigadores llegaron hace poco. Además de reforzar la seguridad. Todo culpa de que él les envió un aviso acerca de su próximo robo. Preguntándole el por qué de esto. A lo que él le contesta que lo hizo pues es un caballero. Regresando con nuestros protas, Fogg se presenta ante ellos y les cuenta los detalles. Hace unos días alguien dejó una carta que decía que le robaría el 19 de enero entre las 23 y las 23.30. Esto para hacerse con un objeto llamado la penúltima noche. Que es en realidad un diamante de 80 quilates. El cual tiene resguardado en una sala especial del sótano. Al lugar también están por llegar más investigadores de una compañía llamada Royce. A los cuales incluso Lupin les tiene respeto. Pues ya le han intentado atrapar antes y saben que son muy buenos en su trabajo. Además de tener una fuerza sobrehumana. En efecto dos investigadores muy particulares llegan al lugar. Uno de ellos parece ser muy exigente y obsesionado con la limpieza. Pues se niega a darle la mano a Fogg para evitar ensuciarse. Además de no querer bajar al sótano para ver el dichoso diamante. Por suerte le acompaña una chica que se encarga de dar la cara por él. Una vez bajan podemos ver que el lugar es sin duda enorme. Resguardado por más guardias en el interior. Además de ser muy complejo para acceder. Y no feliz con esto. El dichoso diamante está resguardado por una caja fuerte. A la cual solo tiene acceso el dueño de este lugar. Imagina tener este diamante para nada. Porque ni puedes verlo por de lo escondido que lo tienes. Además a mi se me olvidaría la clave de esa madre. Dejando eso de lado el viejo les explica que obtuvo el dichoso diamante hace 20 años. Un amigo de Alemania encontró la dichosa caja y se la dio a él. Su obsesión por descubrir que había en su interior creció con el tiempo. Y tras 10 años de investigar e intentar logró abrirla. Esta historia maravilla a los presentes incluso a Sherlock. Que sabiendo que es una pieza única planea protegerla de Lupin a toda costa. Con todo esto solo queda esperar a la hora dejada en la carta. Por su parte Sherlock está un poco más tranquilo. Pues dice que el lugar cuenta con más seguridad de lo que esperaba. Justo en ese momento entra su hermano que inmediatamente nota que la persona frente a él es un impostor. Una razón es que el largor de sus uñas no concuerda con las de su hermano. Además de que el verdadero está en el lugar. Una vez descubierto no tiene problemas con mostrar su verdadera identidad. Por su parte nuestros protas iban de camino a un museo. Cuando se dan cuenta de que tomaron la jaula equivocada y traen un loro. Lupin por su parte habla un poco con Sherlock. Advirtiéndole que podrá con cualquier cerradura. Además si Fogg pudo abrir la caja fuerte él también podrá hacerlo. Despidiéndose pues se verán más tarde. En el camino casi arrolla a Chizuku. Por lo que se disculpan. Ella pregunta por una jaula que perdió. Y aunque no la han visto deciden llevarla con ellos. Por su parte Sherlock está tranquilo. Pues en sus propias palabras Lupin sufre de lo mismo que él. Ser un caballero. Para alguien así su palabra es muy valiosa. Por lo que sabe que toda información que ha dado es cierta. Pero su hermano le dice que no se confíe. Pues se dice que el diamante sirve para encontrar hombres lobo. Por lo que seguramente los agentes de Royce. Esperarán a que el robo se lleve a cabo. Le arrebatarán la gema Lupin. Para de esta forma quedársela. Y de paso lo usarán como chivo expiatorio. Las cosas para allá no van bien. Pues el hombre al que le pertenecía el loro. Se asusta al ver la cabeza de una chica. Por lo que le tira. Y un carro que pasaba le termina arrollando. Obvio no muere. Pero las dos personas que conducían deciden llevársela con no muy buenas intenciones. Por suerte se termina cruzando con Shizuku. Que logra ver a su mentora por lo que le comienza a seguir. Cruzándose también con nuestro prota que rápidamente va tras ellos. Sin mucho problema les alcanza y recupera la cabeza. En cuanto a los ladrones. Al verse un acorralado salen corriendo. Cuando ya todo está calmado. Allá puede notar que el hombre que les ayudó está vestido de la misma forma que Sherlock. Por lo que deduce que él es Lupin. Y él por su parte se sorprende de encontrar a otro detective en el mismo día. Como todo un caballero se presenta. Y también presenta a su amigo. Cuando Shinushi se presenta como un mataonis. Él le pregunta qué es eso exactamente. A lo que nuestro prota contesta que no es necesario que lo sepa. Pero sí que él es más fuerte. Lupin se toma esto como un reto. Por lo que deciden luchar demostrando una gran habilidad. Además del uso de unas extrañas canicas. Con las cuales termina noqueando a Shinushi. Ganando de esta forma el encuentro. Y sugiriéndole a Aya que se retire del caso. Finalmente la noche del robo llega. Y todos están preparados para darle frente al dichoso ladrón. También llega un inspector de la policía de París. Y con esto parecen estar completos. Bueno. A excepción de nuestros protas que no han llegado al lugar. Uno de los presentes les dice que hace poco estuvieron allí. Y le dejaron una carta a Sherlock. Donde le dicen que vigilarán la superficie. Para no entrometerse en su trabajo. Encargándole el sótano. Los otros agentes también deciden vigilar el exterior. Por lo que sin problema son confrontados. Con la idea de robarle el diamante a Lupin. Una vez lo obtenga. Pero ellos dicen que están ahí. Solo para proteger el diamante del señor Fock. Por lo que de a poco la presión aumenta. Con todo listo. Sherlock junto a otros investigadores. Se quedarán en la sala. Mientras el otro grupo cuida el exterior. Pasados unos minutos. El asalto comienza con una gran explosión. A las afueras de la mansión. Además también se logran infiltrar. Como uno de los guardias. Al ver que todo ha comenzado. El Sherlock decide disparar y destruir las cerraduras. Pues aún si quedan atrapados unas cuantas horas. Si no existe una cerradura a Lupin. No podrá acceder de ninguna forma. El tiempo sigue transcurriendo. Y los nervios aumentan de a poco. De repente la tubería que servía como entrada de aire. Se convierte en una fuerte corriente de agua. Pues la explosión destruyó el muro exterior bajo la torre. Preocupando a Sherlock. Pues aún si la caja fuerte seguirá en la habitación. No podrán protegerla si están bajo el agua. Algunos comienzan a temer por su vida. Pero uno de ellos dice que una de las marcas de Lupin. Es que nunca mata. La habitación se inunda y oscurece por completo. Por suerte. El agua se detiene antes de terminar con sus vidas. Afuera de este lugar. Uno de los investigadores de Royce. Rompe parte de la pared. Derenando todo el agua. Para cuando el lugar regresa a la normalidad. La caja ya no se encuentra en el lugar. Justo a la hora que Lupin les había dado. Derrotados. Salen de la habitación. Y se dirigen a secarse en un poco. Allí Sherlock habla con el inspector de la policía. Al cual arresta presentándolo como Lupin. Pues sus pisadas eran muy suaves. Como para ser alguien de su peso. Por lo que ahora sabes. Como logró sacar la caja fuerte del lugar. Gracias a una cuerda que bajó junto al agua. Aquí Sherlock dice su mayor secreto. Pues resulta que el diamante no está en la caja fuerte. Obvio le dijo a Lupin que lo esperaría junto al diamante. Por lo que no sería de caballero mentir. En pocas palabras. Lo dejó en el abrigo de su amigo sin que lo notara. El problema es que no lo encuentra. Pues ya está en manos del ladrón. Que desaparece tras un gran destello. Así que las cosas cambian. De detengan a Lupin. A busquen a Lupin. Para su mala suerte. Este ya escapó del lugar. Y se reúne con su aliado. El cual lleva la dichosa caja fuerte. Lo que no saben es que en su interior. Se encuentra Aya. La cual alerta a nuestro prota de su ubicación. El cual estaba esperando este momento. Por lo que rápidamente llega al lugar. Junto a la sirvienta. Resulta que Lupin nunca sospechó de una cabeza parlante. Pues dedujo que la persona que le había hablado. Era la niña. Así que ella le pidió a Fock. Que dejara su cabeza dentro de la caja fuerte. Sosteniendo la puerta con sus dientes. Aún con todo esto. Él sigue confiado. Pues tiene de su lado al fantasma de la ópera. Lo malo es que este se siente acorralado. Por lo que escapa del lugar. Todo esto saca de quicio a Lupin. Por lo que decide que se acabó lo de ser un caballero. Al lugar también llega uno de los agentes de Roy. Dispuesto a acabar con todos. Y recuperar el diamante. Pero todo se detiene. Cuando el puente de la mansión es destruido. Lupin dice que esto no es obra suya. Y tiene razón. Pues el profesor ha llegado erradicando todo a su paso. Acompañado de varios subordinados. Asegurando que la noche acaba de comenzar. Ingresan a la mansión en busca de Lupin. Pero tras no encontrarlo. Deciden buscar por separado. Matando a todos los guardias. Que no consiguen hacer mucho. Por su parte nuestro prota. Comienza una pelea contra el investigador. Que al mismo tiempo detiene a Lupin. El cual consigue distraerle y escapar. Es interesante. Pues para estos tres. Lo que está pasando es muy emocionante. Y les cuesta ocultarlo. Al mismo tiempo Sherlock llega al lugar. Y decide darle prioridad a los nuevos intrusos que llegaron. Llevándose consigo a Aya. Mientras tanto el fantasma de la ópera. Se enfrenta al otro agente de Royce. El cual consigue herirle. Por su lado nuestro prota y sus acompañantes. Se encuentran con uno de los asesinos. Llamados el Leister. Un autoproclamado investigador de magia. Él dice que ahora pertenece a otro tipo de organización. Donde no es el líder. Y aunque le emociona al poder hablar con el gran Sherlock. También tiene permiso para matarlo. Su habilidad consiste en prender fuego a las personas. Pero más que magia. Lo consigue gracias a unos dardos que lanza. Con su secreto descubierto. Decide que tendrá que silenciarlos. Al mismo tiempo otro investigador. Se encuentra con uno de los asesinos. Que resulta ser un vampiro. Por lo que las balas sirven de poco. Cuando parecía que sería asesinado. Llega Chizuku. Preguntando por el fantasma de la ópera. Como nadie incluyendo la vampira sabe su paradero. Decide marcharse. O eso quiere. Pero la mujer está muy disgustada. Pues ella le golpeó. Así que no dejará que escape tan fácilmente. Ella dice que las órdenes de Aya son buscar al fantasma. Por lo que la vampira dice que si la encuentra la matará. Obvio esto no le gusta a Chizuku. Que se dispone a luchar. Después de todo cuenta con un arma. Apropiada para enfrentarla. Por otro lado el trío de locos están luchando por el diamante. Mientras caen de un edificio. Y obvio continúa la lucha una vez caen al piso. Al verse impresionados por el investigador. Deciden hacer una tregua temporal para deshacerse de este. Así que nuestro prota le distrae. Y Lupin le tira un piano encima. Al comienzo se preocupa de que le haya matado. Pero confía que con esto no bastará. Por su parte el fantasma de la ópera demuestra estar mamadísimo. Y cuando se trata de sonido. Nadie puede ganarle tomando ventaja en la pelea. Lo mismo que está pasando con Chizuku. Pero me atrevo a decir que aquí la cosa es más pareja. Aunque por el momento nuestra chica logra tomar la delantera. Y gracias a que usa balas de plata parece que ganará. Lo malo es que su cuerpo se paraliza. Pues el golpe que le dio anteriormente fue en los labios. Y para su mala suerte posee un veneno único. Por lo que el combate está decidido. Mientras tanto el enfrentamiento de Sherlock continúa. Y son acorralados por su enemigo. Para su suerte este se distrae hablando con Aya. La cual le dice que busca su cuerpo. Y él le contesta que tal vez ellos lo tengan. Aprovechando esto Sherlock consigue atacar. Y poner en aprietos al enemigo. Pero justo en ese momento llega el profesor. O mejor llamado Moriarty. Un viejo conocido. Continuando con nuestro prota. El fantasma y la chica terminan cayendo junto a ellos. Para empeorar las cosas. Uno de los hombres del profesor. También llega en busca del diamante. El cual logra tomar con gran facilidad. Y con dos ataques. Se deshace de los agentes de Royce. Lupin al ver esto decide que lo mejor es que se marchen. Después de todo es imposible que se lo arrebaten a ese monstruo. Sherlock continúa hablando con el viejo. Que en el pasado se enfrentó a él. Y se dio por muerto. Pero ahora ha regresado para reconstruir una organización. Usando monstruos. Todo comenzó desde que aceptó a un alumno. Un muchacho británico que quería un cuerpo fuerte. Y que estuviera mezclado con el de un monstruo. Ante tal propuesta él aceptó. Y así es como creó al hombre que comete crímenes de forma perfecta. Este es Jack el Destripador. Con esto tenemos otro personaje de gran renombre. Déjame en los comentarios si hasta el momento los has reconocido a todos. Este famoso asesino será el nuevo oponente de nuestro prota. Por lo que tras ver la habilidad de Jack. Sabe que tiene que ir en serio en este combate. El viejo explica que su objetivo es el de fusionar a un humano con un Oni. Y un ser inmortal. Al comienzo le fue difícil. Pero logró encontrar algunos Onis. Y también hombres fuertes para el experimento. Los cambios en ellos eran casi inmediatos. Le salían marcas en el cuerpo. Su cabello y ojos cambiaban. Además de potenciar sus habilidades físicas. Lo malo es que al cabo de un mes perdían la cordura. Así que de a poco perfeccionó sus métodos hasta crear a Jack. Con su Oni listo solo necesitaba el cuerpo de un ser inmortal de Japón. Y el resto pues ya lo sabemos. Una vez todo salió bien. Buscó a más seres. En este caso vampiros. E introdujo sus células en el cuerpo de Jack. Mejorando sus sentidos y dotes regenerativos. Además no cuenta con debilidad a la plata o al sol. Por esta razón busca el diamante. Pues es la única forma de encontrar hombres lobo. Lo que ayudará a continuar con su experimento. La primera quimera. Solo espero que no utilice un perrito ¿no? En plan... ¿Entendieron la referencia? Perdón. Esto es un problema pues el chico ya es casi inmortal. Debido a la inmunidad del ser inmortal. También tiene la fuerza física de un Oni. Y los dotes regenerativos de un vampiro. Razón por la cual se le está complicando demasiado el combate a nuestro prota. Lo único positivo es que realmente sabe luchar. Y los golpes que logras estar no se curan tan fácilmente. Él pensaba que todos los híbridos de Oni ya estaban muertos. Aunque recuerda que uno logró escapar tras la cirugía. Así que le pregunta por qué está en ese lugar. ¿Venganza? ¿O acaso busca una cura? Shinushi le dice que solo quiere llevar su circo al extranjero. Al escuchar esto Jack se retira y decide no matarle. Pues en sus propias palabras no merece tanto reconocimiento. Además su trabajo ya ha terminado. Por cierto la vampira ya se andaba cargando a Shizuku. Pero por suerte encontró una cruz de plata que había tirado el otro investigador. Y consigue herirla. Recuperándose un poco. La pelea podría extenderse. Pero justo en ese momento Jack da la señal de que ha conseguido el diamante. Por lo que todos se retiran. De esta forma parece que la victoria se la ha llevado el viejo. El problema es que cuando están por brindar. Jack busca el diamante que tenía en su bolsillo. Pero lamentablemente no está. Pues nuestro prota se las ingenió para quitárselo sin que este lo notara. Todos los presentes quedan asombrados. Y deciden que lo mejor es descifrar el código que este diamante trae. Algo que consiguen con ayuda de Aya. Dándoles el nombre de un famoso bosque. Donde probablemente encontrarán a los dichosos hombres lobo. Ahora hacemos una pequeña pausa para ver una historia de hace 8 años. Donde una mujer lobo escapa con su pequeña hija de algunos aldeanos que quieren asesinarles. Al verse en acorraladas se esconden en una construcción abandonada. Y los lugareños prenden fuego al lugar. Y no saben con certeza que ocurrió. Regresando con nuestros protas ya se han puesto en marcha para ir al dichoso bosque. Que por cierto al final de todo ellos conservaron el diamante. Ya que este podría ser la llave que necesiten para hablar con los hombres lobo. Los cuales son muy débiles en su forma humana. Pero cuando adquieren la forma de lobo se hacen más grandes y fuertes. Al punto de poder resistir las balas. Mientras continúan y discuten se encuentran con un hombre que busca una chica llamada Loise. Al comienzo sospecha de ellos pero como su fama ha crecido logra reconocer que son investigadores. Por lo que les pide ayuda para encontrar a una niña que fue secuestrada por un monstruo. Este les lleva a un pueblo cercano y les cuenta algunos detalles. Hace un año la nieta del alcalde desapareció luego de ir a buscar agua. Al día siguiente encontraron su cuerpo desvivido en el bosque. Aún así la forma en la que le quitaron la vida fue demasiado violenta. El hombre les dice que ya ha visto ataques de lobos. Pero la forma en la que asesinaron a la chica no fue normal. Por eso está seguro de que esto fue obra de un licántropo. O sea un hombre lobo. Además esto se ha venido repitiendo. Pues cuatro meses después otra niña de 11 años también desapareció. Licántropo jugador de Genshin. Luego de días encontraron el cuerpo en las mismas condiciones que la otra chica. Y así ha venido sucediendo cada cuatro meses. Donde las víctimas son exclusivamente niñas. El hombre dice haber buscado al culpable sin éxito lamentablemente. Muchos en el pueblo creen que este monstruo está entre ellos. Y cada cuatro meses pierde el control. Después de todo en el pasado ya encontraron a uno infiltrado en su pueblo. Al cual lograron eliminar. Al reunirse con los demás habitantes del lugar. Los cuales están eufóricos por el reciente asesinato de otra niña. Ellos se presentan y al ver que nuestra prota es un ser inmortal. Le toman como un monstruo por lo que intentan sacarlos del lugar. Pero como ella les dice se puede marchar. Pero entonces ¿Quién resolverá el misterio detrás de los asesinatos? Todos saben que tiene razón por lo que les permiten continuar la investigación. Así que comienza a buscar pistas. Y todo apunta que en efecto es sobra de un hombre lobo. También interrogan un poco a los padres en especial a la madre. Pues en un caso de asesinato todos son posibles culpables hasta que se demuestre lo contrario. El padre de la niña es un problema. Pues su ira no le deja pensar de forma clara. Pues ante ellos está un enemigo muy astuto. Después de todo la cama está llena de sangre. Pero el lugar que usó para escapar está limpio. Lo que significa que este traía consigo una bolsa para llevarse a la niña. En pocas palabras sabe lo que hace. Luego de ver las pistas se retiran y van con un viejo del pueblo. El cual parece tener conocimiento sobre el lugar en el que residen los hombres lobo. Y también sabe acerca de la llave que es la gema. Pero se niega a hablar más sobre esto. Por lo que le proponen un trato. Ella le traerá el nombre del posible hombre lobo. Que reside en su pueblo a cambio de toda la información que este posea. Luego de una serie de preguntas. Siendo la más crucial si él cree que el licántropo vive en el pueblo. Él dice que no. Pues estos solo pueden reproducirse entre ellos. Y casi todos en el pueblo han nacido allí. Solo tres personas son extranjeras. Pero las puso a prueba. Pues hay ciertas cosas que les afecta a estos monstruos. Pero los tres aguantaron sin problema. Luego de esto hablan con un hombre que fue quien introdujo a la mujer lobo al pueblo hace ocho años. Él la encontró tirada en el bosque ya embarazada. Por lo que le ayudó hasta que nació su hija y creció. El problema es que un día la mujer confundió a su hija con otra niña llamada Lois. Quien fue a la que secuestraron hace poco. Y le dijo que sin importar que pasara. No fuera a mostrar las orejas. A la niña le extrañó eso. Por lo que golpeó a la hija de la mujer con algunas flores. Y en efecto funcionó. Todos se reunieron para matarles. Y finalmente les acorralaron. El hombre dice que comprobó al día siguiente. Y está segura de que ambas murieron ese día. Luego de todo esto y hablar con otros residentes. Encuentran el lugar donde murió la mujer lobo. Y no encuentran nada importante. El problema es que los hombres del profesor les están observando. En la noche hablan nuevamente con el hombre que les trajo al pueblo. Pero todo es interrumpido cuando llegan dos investigadores de Royce. Una chica vaquero. Y una mujer. O eso creo. Que se enfrentan a nuestros protas en un pequeño combate. Por cierto. La mujer de color se refiere a sí misma como hombre. Así que. La neta tengo que ser cuidadoso. Capaz me acusan de racista, machista y homofóbico por un solo personaje. Y yo machista y homofóbico no soy. En lugar de seguir luchando entre ellos. Le sugieren una tregua. Pues aún si les quitan el diamante. Solo un viejo del pueblo sabe cómo usarlo. El cual les dirá cómo. Solo si resuelven el caso del licántropo suelto. Ya en la noche y luego del procedimiento médico. Escuchan un escándalo afuera. Y resulta ser la chica forastera de antes. Ella confiesa ser el hombre lobo asesino. Y también haberse comido a Lois. Se transforma y escapa siendo difícil contenerle. Pues incluso es inmune a las balas de plata. Nuestros protas le siguen hasta acorralarle. Por lo que termina luchando contra Chinichu. Que le da bastante pelea. Además de que también es muy resistente. El problema son los otros dos agentes. Que interrumpen todo. Dándole la oportunidad al lobo. De tomar la cabeza de Aya. Y en el intento de recuperarla. Chizuku cae al río. Al no encontrarla. Y ahora saber la identidad del hombre lobo. Deciden continuar con el plan. Por lo que le preguntan al viejo. Cómo encontrar la aldea de los hombres lobo. Él les dice que al amanecer. Se sitúen en los restos de la torre vigía. Y cuando el día comience. Sostengan el diamante apuntando hacia el sol. Es así que al día siguiente. Descubren la ubicación de los licántropos. En cuanto a Chizuku. Ella despierta en una aldea de los hombres lobo. Que le salvaron la vida. Mientras hablan. Una de ellas se pregunta. Si esta no podría ser la culpable. Al no saber de qué hablan. Le explican que en su pueblo. Hay un asesino que mata solo niñas. Algo que ocurre siempre que llueve. Chizuku les habla entonces acerca de Aya. Una mujer a la que sirve. Y se especializa en casos de criaturas no humanas. Nora no parece confiar. Pero luego de prepararles algo de té. Entran en confianza. Así que le explican que hace un año. Comenzaron a desaparecer niñas del pueblo. Que luego encontraban muertas. Y sin vida por un tiro de escopeta. Todo esto bajo el mismo patrón de cada cuatro meses. Y en un día lluvioso. Luego de todo esto. Deciden que lo mejor es sacarla del pueblo. Antes de que los hombres se enteren. Pues odian a los humanos. El plan es usar una carreta con carga. Para que nadie sospeche. El problema es que justo en frente de los hombres. La rueda se rompe. Y Chizuku cae. Al instante le atacan. Por lo que tiene que escapar. Tras un buen rato evitándolos. Termina rodeada. Y justo en ese momento. Llega una vieja. Que se podría decir que es la líder del lugar. Como la norma. Es que ningún humano puede ingresar al pueblo. Ordena que le maten. Pero una de las chicas le dice. Que fue Nora quien le salvó. Cuando la encontraron. El nombre de la chica. Parece tener algo de importancia. Por lo que le dan una segunda oportunidad a la humana. Esto con un interrogatorio. El problema es que la vieja. Casi no le cree nada. Por lo que de a poco su destino está firmado. Por suerte las dos chicas que también le salvaron. Hablan por ella. Diciendo que es imposible que sea la asesina. Pues su arma no coincide. Además les habló acerca de una mujer. Que podría ayudarles a encontrar el verdadero asesino. La vieja se sigue negando. Pero justo en ese momento. Se escucha un disparo en el bosque. Al llegar. Encuentran a Nora sin vida. Como en esta ocasión no está lloviendo. Se las pueden arreglar. Para rastrear al asesino. El problema es que solo huele en pólvora. Y algo de sangre humana. Pero el olor. No va más allá del lugar en el que fue asesinada. Ante la desesperación le piden ayuda a Chizuku. Que aunque no cuenta con la habilidad de su señora. Quiere intentar ayudar. Descubre algunas cosas. Incluido que hubieron dos disparos. Pero por alguna razón solo escucharon uno. De igual forma al no tener más información. Ellos dicen que es una pérdida de tiempo. Además de negarse a que más personas entren. Por lo que matarán a todos los intrusos. Mientras tanto nuestros protas se encontraban cruzando una montaña. Cuando son atacados por uno de los hombres del profesor. Para sorpresa quien les salvó se llama Victor. Y no parece estar ahí para luchar. Es más. Les ayuda a quitarse de encima a los investigadores de Royce. A cambio de la ubicación de los licántropos. De esta forma los dos ganan algo. Eso sí. Ni idea desde cuando son amigos. Finalmente se encuentran con una de las chicas lobo de antes. Que les guía hasta Chizuku. La cual les dice todo lo que ha estado pasando. Incluido los asesinatos que ocurren en ese lugar. Con esto deciden continuar solos. Pues sería un problema si los hombres del pueblo descubren. Que su prisionera ha escapado. Aún así consiguen rastrearles. Y cuando están por ser encontrados. Allá descubre que el lugar en el que fue asesinada Nora. Hay una roca con un pasadizo secreto. El cual les permite huir. Al igual que al asesino. Allí todo es más claro. Pues primero les mataba en un lugar. En el que nadie les escucharía. Ni podrían olfatearles. Y luego de esto dejaba los cadáveres. En sus respectivos lugares. Además de encontrar el cuerpo de la que se pensaba. Era el hombre lobo. Luego de seguir el túnel. Consiguen salir. Y se encuentran con el hombre de antes. Y los padres de Lois. Los cuales han encontrado el cuerpo de la niña. A la cual por cierto. Habían intentado abandonar cuando era pequeña. Pues querían quitarse en la carga. De tener una hija en esas condiciones. De igual forma se arrepintieron. Y le trajeron nuevamente a casa. Pero este remordimiento les sigue hasta el día de hoy. Con esta información se retiran. Lo malo es que los de Rois. Les vigilaban y descubren el túnel. Además los hombres del profesor. Ya han comenzado a mover fichas. Nuestros protas liberan a Chizuku. Con ayuda de una de las mujeres lobo. Y se ponen en marcha. Pero como los hombres lobo. Ya están tras ellos. Deciden separarse. Para que Chinushi se encargue de estos. Tendrá que luchar contra tres. Y en efecto manos les faltaron. Pues se carga a uno por uno. El último le da más problemas. Pero de igual forma gana el encuentro. Mientras tanto las chicas continúan con la investigación. La cual es interrumpida. Por un olor procedente del pueblo. Pues resulta que los agentes de Rois. Están matando todo lo que tienen enfrente. Y de alguna forma controlan a las personas del pueblo. Para que les ayuden. Con todo hecho un desmadre. Allá envía a Chizuku. Para que ayude a una de las amigas de la chica. Y es así como cada uno de los integrantes de Rois. Y Chizuku encuentran a su rival. Por su parte nuestra prota con ayuda de la chica. Resuelve todo el caso. Pero tendremos que dejarlo para después. Ya que el enfrentamiento de los pesos pesados. Ha comenzado. Enfrentamiento que el negrito consiguió ganar fácilmente. Por lo que Shinushi llega para salvarle. Esto lo enfurece y se enfrenta a los dos. Sin medir consecuencias. Por lo que juntos le terminan matando. Como agradecimiento. Victor le dice que el cuerpo de su mentora. Está guardado en la base del profesor. Que está en Londres. Por su parte. Chizuku continúa su pelea contra la mujer vampiro. Pelea que se extiende bastante. Y finalmente termina perdiendo. Pues la mujer se retira. En cuanto al otro integrante de Rois. Es engañada y termina perdiendo el encuentro. Lo que sigue es calmar a las personas. Que ya han acorralado a los hombres lobo. Por lo que Aya les dice. Que ya sabe quién es la culpable. De los asesinatos en las dos aldeas. Pidiéndole que salga de su escondite. Al llegar puede presentarla. Como la persona detrás de todo lo ocurrido. Para los humanos es Lois. Y para los licántropos Nora. Ahora prepárense para la explicación más fumada que verán. Resulta que el día del asesinato de su madre. Recuerdan el caso de hace 8 años. Ella le mostró un camino secreto. Para llegar más rápido al pueblo licántropo. Donde llegó y se hizo llamar Nora. Lo que le fue fácil. Pues los hombres lobos ya viven solos a partir de los 5 años. Pero para que entiendan mejor. Hagamos un resumen de todo lo ocurrido hace 13 años. Cuando su madre escapó del pueblo licántropo. Al cabo de unos meses dio a luz a su hija Yute. El problema es que Lois descubrió su verdadera identidad. Lo que les llevó a ser asesinadas. Aún así ella logró sobrevivir. Y escapó al pueblo de los licántropos. Todo salió bien. Pues los huesos más pequeños eran de un pequeño zorro que estaba en el lugar. A pesar de vivir en el pueblo licántropo. No les perdonó lo que le hicieron a su madre. Odiaba a los dos pueblos. Por lo que ideó un plan para vengarse. Hace año y medio secuestró y ocupó el lugar de Lois. A la cual tuvo cautiva en la cueva subterránea. Yute dice que ella no se resistió e incluso le ayudó a idear su plan. Después de todo también estaba harta de la gente de su pueblo. De esta forma raptó niñas y mató niñas pequeñas de cada pueblo para que el odio creciera. Finalmente fingió ser raptada y escapó. Al necesitar culpar a alguien suplantó la identidad de la mujer forastera. Provocó un revuelo y escapó. Para después salvar a Chizuku. La dejó en el carro para que fuese encontrada y aprovechó el juicio para fingir su muerte. De esta forma mató a Lois y mezcló su sangre con la de ella para ocultar el olor. Y finalmente disparó a un árbol como favor a Chizuku evitando que fuese asesinada. Una vez dada por muerta en ambos pueblos. Les mostró el túnel subterráneo para que pudieran llegar y se mataran entre sí. Con su plan descubierto decide marcharse. A lo que la vieja le pide que no lo haga. Incluso perdonará todo lo que ha hecho. Pues le entrenó por muchos años para convertirle en el licántropo más fuerte. Luego de marcharse se encuentra con Shinushi. Que él estaba esperando en la cueva por orden de Aya y así evitar que escape. Al ver que no le dejará continuar decide matarlo. Razón por la que ataca en medio de la oscuridad. Pues dice que solo pudo vencer a los otros ya que estos se confiaron. Pero justo en ese momento le cierran el hocico de un golpe. Y utilizando las cadenas del negrito consigue capturarla. Cuando nuestra prota llega al lugar dice que le dejará libre. Pues se equivocó en algo al dar su veredicto. Pues ella no hizo todo esto por venganza. Sino para ayudar a las niñas licántropo a escapar. Raptó a las que se parecían del pueblo humano. Y las aplastó para que todos pensaran que las muertas eran licántropos. Sacrificando a unas para que otras pudieran escapar. Ya que a ellas les utilizan como sacerdotisas. Las que en pocas palabras eran obligadas a darle descendencia a los hombres lobo. Ella sabía el cruel destino que le esperaría si se convertía en una sacerdotisa. Por eso tenía que escapar antes de los 13 años. Y de paso logró liberar a tres de las costumbres del pueblo. Al saber que su motivación no era la venganza. Y que su primera deducción fue incorrecta. Le deja huir. Y con esto el caso ha sido resuelto. De esta forma y con un grito de nuestro prota. Que es escuchado por todos a kilómetros de distancia. Y ya termina un Dead Murder Farce. Si les gustó dejen su like y suscríbanse. También recuerden comentar si les gustaría que resumiera la segunda temporada en cuanto se publique.